¡Suscríbete al canal! Yo siempre había fardado de no tener nunca resaca cuando bebo, hay gente rara en el mundo, veas el caso, y pues eso, nunca había tenido resaca, yo ahí mis amigas medio muertas al día siguiente y yo como una flor, ya me entiendes. Hasta que un día salí con mi querida amiga Andrea las dos solas, ¿sí? Y resacón en Benidorm. Nos pusimos a beber bastante, que si chupitos, o sea, yo normalmente bebo ron cola, pero más bien negrita, ala, no sé si lo habéis escuchado, pero ha crujido la muñeca. O sea, negrita cola, ¿vale? Y diréis, no, negrita, eso te da un cáncer de sida. Eso ha sido muy heavy, Mari, por favor. Sí, bebo negrita, sé que no es el mejor ron del mundo, pero a mí me gusta, no sé por qué, es que el brugal, que tampoco es, es más caro, obviamente, pero para mí, que no me gusta el azúcar, le noto al brugal como un sabor dulzón, y no me gusta. Pues nada, me tomé un cubalitro que es algo así, no, es más grande el vaso, es una cosa así, un vaso de plástico, estos que venden en Mercadona, que es que no sé cómo se llaman. Aquí en Benidorm lo llamamos cubalitros, un litro de cubata, más o menos, pero que no es un litro, que a lo mejor es medio litro o un poquillo más, que sigue siendo mucho. Me tomé, pues, mi cubalitro de negrita, después unos tíos así súper pesados, se sentaron con nosotras, cuando digo tíos me refiero a hombres, hombres mayores, de 40 para arriba, ¿vale? No sé por qué se sentaron con nosotras, pero oíganos, vamos para allá, y yo, fush, fush, pero nada, que no se iban. Y un par de ellos nos rellenaron a mi amiga Andrea Ayami, nuestro cubalitro, o sea, nuestro vaso, con su mojito, hicieron taca, y a comer, bueno, no, a beber. Nos tomamos, pues eso, me estoy haciendo cuenta, el cubalitro de negrita, medio de mojito. Después, yo que no soy de cerveza, porque no me gusta la cerveza, me tomé medio quinto, que en realidad no es nada medio quinto, pero a mí como no me gusta, pues eso me da asquete. Me tomé un par de chupitos de tequila, otro misterioso que, sé de su existencia, porque hay una foto, y creo que hoy me tomé otro cubalitro, o sea, que terminé con una mierda encima de estas gigantes. Y al día siguiente, madre mía, yo no sé cómo hay gente, en serio, o sea, lo digo de verdad, no sé cómo hay gente que puede estar todos los domingos, o el día que salga, pues al día siguiente, no sé cómo pueden tener resaca. Siempre, eso es muy malo, o sea, yo estaba, yo personalmente, mi experiencia de la primera resaca de mi vida, no podía comer porque no me entraba nada, o sea, le pegué un... Tenía para comer ese día macarrones, pegué un pinchacillo y digo, ya no quiero más, ya no me quiero más. No podía comer, estaba súper llena, tenía la boca que parecía que había chupado una alpargata. Mucha sed también, y eso. Ah, y bueno, esto no lo suelo hacer, pero hoy voy a saludar a mi amiga Lorena, que el otro día me mandó un WhatsApp y me dice que suba más vídeos. Después de dos meses con el canal parado, me dice, ¡sube más vídeos! Y yo, pues, debería, ¿sabes? Y me dijo, salúdame, aunque luego me dijo, no, en realidad es broma, no hace falta que me saludes, pero yo te saludo. Para que te pongas coloradita viva. Y eso, no sé si lo sabéis, pero como he dicho en el vídeo anterior, tengo un pie roto, por eso tengo la cama sin hacer. Si te alegras de mi regreso, o si eres Lorena, dale a me gusta. Ay, estoy muy tonta yo, últimamente. Bueno, dale a me gusta si te ha gustado el vídeo, compártelo si quieres, y si no, pues, no lo compartas, que te voy a decir yo, que tú ya no sepas. Puedes comentar aquí abajo cualquier cosa, no sé por qué estoy pegando voces, pero como estoy sola, me da igual. Bueno, eso, que puedes comentar aquí cualquier cosa. Te puedes suscribir en el botón que está aquí abajo, y te recomiendo, si eres una chica de España, que quiere ganar cosas gratis, que te pases por mi otro canal, que estoy haciendo un sorteillo, y eso, te lo dejo aquí abajo, en la cajita de información, para que le eches un ojo. Iba a decir un ojete, pero como un ojete iba a sonar mal, pues, no era plan, ¿sabes? Y ya está, esto es todo, nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé cuándo va a ser, para que os voy a engañar, porque ahora, total, tampoco puedo salir de casa, porque el yeso pesa dos quintales y medio, y no puedo grabar experiencias, ni mierda seca, a no ser que el traumatólogo me diga, bueno, pues, de aquí a 15 días te lo quito, por favor, dime eso, y en agosto, si tengo que ir a la rehabilitación, que no dure mucho, y poder salir, aunque sea unos días de agosto. Qué triste, y encima me pillé para mi cumpleaños, que por si alguien no lo sabe, no es que el día 31 de julio, igual que Harry Potter y J.K. Rowling, ala, ya lo sabéis, así que tengo que ir a felicitarme el día 31, por Twitter, por, o por Facebook, y ya está. Se me ha ido la cabeza del tobo. Nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.